¡Noventa y tres punto nueve! ¡Batelona! ¡Los cuarenta principales! Un viaje hacia la música. Los cuarenta principales. A la nou 3.9, al principal. El principal de la setmana. 93.9, als 40 Barcelona. Aquest és el principal de la setmana, als 40 Barcelona. Los cuarenta principales. Disfruta cada segundo. Tu música y más en loscuarenta.com. ¡Noventa y tres punto nueve! Los cuarenta principales. ¡Feliz Navidad! ¡No más cuarenta! 93.1, no. Los cuarenta principales. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Estudi General de Mitjans ho confirmen. 3, 4, 4. 344.000 oients ens escolten cada dia. ¡Listens! Els 40 principals Barcelona continuen sent l'emisora musical més escoltada. Gràcies a tots els que continueu escoltant la 93.9. Los cuarenta principales. Los cuarenta principales. ¿Qué vive en el futuro de la música? Estás escuchando la radio de los éxitos. Los cuarenta principales. Los cuarenta principales. Los cuarenta principales. Próxima estación Los 40 principales Correspondencia con todos los éxitos Los 40 principales Feliz Navidad Los 40 principales Feliz Navidad Los 40 principales Radioactívate Los 40 Los primeros en ponerte lo último Listas de éxito You're welcome Los 40 principales Barcelona 93.9 Los 40 Los 40 principales Here we come 40 Principals Barcelona 93.9 43.9 Correa Correa La radio del éxito Éxito 40 principales Barcelona Los 40 principales Los 40 principales Los 40 principales Directa a tu radio Si et pregunten Si et pregunten quina emissora escoltes Tenga-ho clar No et confonguis No t'equivoquis 93.9 Els 40 principals Barcelona Els 40 principals Correa 40 principal Els 40 Els 40 principals Los 40 principales Los 40 principales Los 40 principales Tres 40 Y los 40 Los 40 Los 40 principales Los 40 principales Yacubue de Johnson & Johnson Te presentan Los más bailados 2002 Con Luis López World Dance Music World Dance Music En los 40 principales World Dance Music Als 40 Josep Bartomeus 40 principales Barcelona 40 Barcelona La ràdio dels èxits Als 40 Para buscar divulgament Els 40 principales Avanza! Avanza! Del cuarenta al uno De diez al dos La nueva lista de los cuarenta principales Don Tony Aguilar Número uno En los cuarenta principales Música siempre Los cuarenta principales Música siempre Todos los éxitos Los cuarenta principales Música 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 Los cuarenta principales Música Los cuarenta principales Música Música Los cuarenta principales Música 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 ¡Los 40 principales! 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 En los cuarenta principales, los más vendidos del año con Sira Fernández. Estás escuchando los más vendidos del año en los cuarenta principales. Estás escuchando los más vendidos del año con Sira Fernández. Estás escuchando los más vendidos del año con Sira Fernández. Estás escuchando los más vendidos del año con Sira Fernández. Estás escuchando los más vendidos del año con Sira Fernández. Estás escuchando los más vendidos del año con Sira Fernández. Estás escuchando los más vendidos del año con Sira Fernández. Estás escuchando los más vendidos del año con Sira Fernández. Estás escuchando los más vendidos del año con Sira Fernández. Estás escuchando los más vendidos del año con Sira Fernández. Estás escuchando los más vendidos del año con Sira Fernández. Estás escuchando los más vendidos del año con Sira Fernández. Lo mejor de la temporada en Pan Club Los cuarenta principales Los cuarenta principales Los cuarenta principales Los cuarenta principales Cuarenta principales Barcelona Josep Bartomeu Los cuarenta principales Todo lo que hay que oír Para Pan Club no hay secretos Escúchanos esta tarde entre las ocho y las diez Ahora menos en Canarias Te descubrimos todo sobre tus ídolos Pan Club, el show del pop Patrocinado por RIM en London Lo más fashion en cosmética Atrévete Lo más cuarenta Los cuarenta principales Lo más cuarenta Chatea con nosotros Canal Santo en loscuarenta.com Hola Tony, hola los amigos de Fan Club Soy Tiziano Ferro Play my song man Chao Fan Club, te desea feliz Navidad Oscuranta Energía positiva Josep Bartomeu Andaya te desea feliz Navidad Empieza el año con nuevos éxitos Los cuarenta Feliz Navidad Feliz dos mil tres Feliz año nuevo Los cuarenta principales Feliz dos mil tres Los cuarenta principales Feliz dos mil tres Los cuarenta principales Feliz Navidad Feliz dos mil tres Queridos Reyes Magos Este año Quisiera paz Los cuarenta principales Feliz Navidad Feliz dos mil tres Cuarenta Hola que tal amigos yo soy Juanes Que tal amigos soy Enmarco Hola somos Tatu Hola a todos somos Juan y Eva Somos Amaral Y en lugar de desearos feliz Navidad Queremos desearos que sobreviváis a estas Navidades Y a la noche de fin de año Sobre todo y lo más importante A la cuesta de Niro Se cobra tu Navidad con la mejor música Los cuarenta Feliz dos mil tres Feliz Navidad Empieza el año con nuevos éxitos Los cuarenta principales Feliz Navidad Los cuarenta principales Cuarenta principales Conecta Cuarenta Los cuarenta principales Noventa y tres Noventa y tres Noventa y tres punto nueve Barcelona Los cuarenta principales Hola soy Cristina Aguilera Hola soy Will Smith Soy Sofía Lespexta Hola soy Jennifer López Hola somos Tess Soy Naim Muchos saludos para Fan Club Soy Craig David Hola soy Aaron Soy Alex Somos The Calling Soy David Bisbal Hola Fan Clubers Soy Lidia Somos tus locos y el canto del loco Hola soy Daniel Andrea Hola soy Joey McIntyre ¿Qué tal amigos? Soy Ricky Martin Hola amigos de Fan Club Soy David Severa Hola mi gente de Fan Club Soy Carlos Bauti Hola qué tal amigos Yo soy Juanes Hola soy Shakira Hola les habla Jeremia Hola soy Tiziano Ferro Hola soy Britney Spears Hola soy David David de María What's up this is Alicia Keys Hola somos Superdance What's up we're Destiny's Chat Hola mis amigos de Fan Club Yo soy Iñez Hi I'm Victoria I'm Melanie C I'm Melanie B And I'm Emma From The Spice Girls Yes And Sam's is coming very soon Very very soon So have a merry merry Christmas And a happy new year Hola somos Tattoo Hola soy Alex Subago Hola amigos de España Soy Chayanne Hola chicos y Natalia Hola soy Pink Hola somos Otromi QN Hola soy Laura Pausini Hola somos tus amigos Los Backstreet Boys Hola que tal amigos Soy Miguel Saez Hola somos Westline Hola soy Verónica Soy Karen Hola soy David Bustamante Y quiero felicitaros las navidades Estas fiestas Y un prospiraño nuevo A todo Fan Club Un prospiraño nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.